¡Esto! 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 Imaginaba unos carnaval Un jardín Guarda la turna flor Un poco callón sin su flor Cumple años sin su flor Más y con un tan feliz Con flor Un jardín por comparte con flor La mañana chupiaba Y ya la saca flor Un flor sin su libre callón La carta o callón Para carnaval para tu pollo Un flor Un flor de calle no hay allá ¡Esto! Un cristal y lo flor de cuadra La campaña de papbe Y ya esta felizindada ¡Gara rame la planta! Aunque el planta Un flor de carnaval Pa cada un Puedes destacar, no es jovena, juntas de no flores, mas simula, pam, pam, pam. Donde un flore, donde un flore, donde un flore, donde un flore. Donde un flore, donde un flore. Saludos a los del flore. Donde un flore. Donde un flore. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!